Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección de tecnología, les saluda Anacel López. Hoy comienzo comentándoles que son cada vez más los robots que están siendo utilizados para la construcción, ya sea para la elaboración de componentes pequeños, manufactura de vehículos y todo lo que requiera trabajos repetitivos que pueden resultar agobiantes hasta cierto punto. Debido a que la tecnología lo que busca es facilitarnos las cosas, después de años de prototipos y experimentación, nace Adrián, un robot que puede construir tu casa ladrillo por ladrillo en tan solo dos días. Equipado con brazo 28 metros de largo, tecnología 3D y láser, analiza un plano en construcción 3D y de esta manera ejecuta la obra con una mínima pérdida de materiales a un ritmo de mil bloques por ladrillo. Se espera que su comercialización comienza en Australia y luego a expandirse por el resto del mundo. Desde el 2006, la competencia fuerte entre consolas de videojuegos ha sido siempre entre PlayStation y Expo. Es por ello que ambas compañías, tanto como Sony y Microsoft, se han encargado de ofrecer siempre lo mejor a los consumidores a través de ofertas, juegos exclusivos, regalos y otras estrategias de mercadeos que han permitido ganar puntos a favor. Pero desde el año pasado, Sony comenzó a liderar el mercado de los videojuegos con el PlayStation 4, no solo porque lanzó su consola antes, sino porque ofrecían más beneficios a un precio razonable, y es que tanto ha sido su éxito que actualmente, según las estadísticas, indican que PlayStation 4 lidera el mercado con un 90% en Europa. Una referencia de esto es que para mayo del 2014, ya Sony había conseguido vender 2 millones de consolas al contrario del Xbox One, que logró llegar apenas al millón en noviembre del año pasado. Para continuar con información en materia de tecnología, les cuento que en un intento de Google para conocernos un poco más y saber nuestros intereses, ha lanzado una aplicación llamada Google Opinion Rewards. Dicha aplicación te permite responder unas sencillas preguntas en un tiempo limitado para una encuesta semanal y así ganar créditos y gastarlos en la tienda. Para empezar a probarlo, solo debes descargar la aplicación desde el Play Store, registrar tu cuenta Gmail y listo. Esta es toda la información por hoy en materia de tecnología, amigos. Les saluda Anacel López.